Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Hace un tiempecito, resulta que había un monje, un tal Tang, que se fue de viaje, así como en plan misión mega importante, para buscar unos pergaminos sagrados del oeste. Se puso en marcha con sus colegas, a través de la montaña de las flores. Pero, ¿sabes lo que no se esperaban? Que un demonio mono, el Wukong, llevaba como 500 años atrapado en esas rocas. De repente, se encuentran con un tigre bestial que les echó el ojo y los arrinconó. Los colegas de Tang intentaron proteger a su maestro, hasta pensaron en darle su caballo para comer. Pero Tang, que es buenazo, dijo que Nanai, que el caballo también se salvaba. Al final, los colegas salieron por patas y dejaron a Tang solo. Pues bueno, Tang intentó hablar con el tigre. Trató de llegarle al corazón. Pero claro, el tigre ni papa de chino. Y se fue directo a por él hasta que Tang encontró una cueva. Ahí se encontró con el mono demonio encerrado en la roca. Le pide a Tang que arranque un talismán para liberarlo y salvar sus vidas. A Tang no le quedó otra que hacerlo, y enseguida la montaña empezó a temblar y Wukong salió de la roca, en plan explosión. Una vez libre, Wukong se puso a saltar entre las rocas, así de contento. Pero el tigre estaba aún en pie y se fue a por él. Wukong le agarró de la cola y lo lanzó al cielo. Llamó a su bastón dorado, que llegó volando y le dio más fuerza. Antes de que el tigre pudiera atacar, Wukong le dio un golpe en el estómago y lo mandó al suelo. Tang se quedó flipando con el rollo sobrenatural de Wukong, que se acercó a él para examinarlo. Resulta que los dioses habían encargado a Wukong que protegiera a Tang en su viaje al oeste. Pero Tang, que había visto la movida de poder del mono, le dijo que de eso nada. Eso sí, a Wukong le moló que Tang no quisiera su protección, pensó que ya estaba libre y se largó. Pero resulta que de la mochila de Tang sale una corona mágica y vuela hacia Wukong, obligándolo a volver y a pedir que se la quite. Tang se pone a leer lo que pone en la corona y eso le causa un dolor de narices a Wukong. Tang sigue leyendo, como si estuviera en un karaoke, hasta que Wukong no puede más y se estrella contra las rocas. Luego agarra a Tang, con una furia que no veas. Pero en medio de la bronca, aparece la diosa de la misericordia, diciéndole a Wukong que solo puede quitarse la corona si consigue las escrituras del oeste. Nada más escuchar esto, Wukong, que es más nervioso que un flan, sale volando como un rayo hacia su destino. Aterriza a toda pastilla, solo para darse cuenta de que ha vuelto a la casilla de salida. Tang le suelta que tienen que ir al oeste sin tirar de poderes mágicos, que si no, los dioses no van a contarles el viaje. Pero ahí es cuando la lian parda, aparece un dragón gigante desde el agua y se lanza a por ellos, engullendo al caballo de un bocado. Eso enciende a Wukong, que va a por el dragón para recuperar al caballo, pero el bicho lo atrapa y lo lanza como si fuera un pelele. Por suerte, Wukong se recupera en un plis plas y va otra vez a por el dragón, agarrándolo y lanzándolo al suelo. Luego, Wukong se pone a discutir con el dragón, exigiéndole que le devuelva el caballo, y le mete un mamporro que hace que el dragón se transforme en un caballo. El caballo promete convertirse en discípulo del monje y ayudarle en su rollo de viaje al oeste. Mientras tanto, en una ciudad de por ahí, un padre está cerrando su tienda con su hija, pero les corta el rollo un invitado no deseado, el demonio esqueleto, que es famoso por zamparse a los niños. Pero antes de que pueda llevarse a la niña, a los secuaces del demonio les atacan unos monstruos gigantes desde fuera, que los dejan secos. Resulta que esos monstruos gigantes son los verdaderos secuaces del demonio esqueleto, que se pone a comerse a los impostores para vengar el nombre de su jefe. De repente, entra en la sala una nube blanca que se convierte en una mujer, Bye, que es la verdadera demonio esqueleto. Se acerca al farsante y le quita la máscara, descubriendo que solo es un humano que estaba usando su nombre para secuestrar a la niña. Eso cabrea a Bye una barbaridad, se come la energía del tipo y lo deja tirado, mientras sus secuaces se acercan al padre y a la hija y los dejan también tiesos. Bye, el demonio esqueleto, se larga de la sala y vuelve a su castillo en las montañas, donde no entra ni Dios, pero resulta que a Bye le queda poco tiempo como demonio, porque está a punto de reencarnarse. Sin embargo, ve a través de su espejo mágico que se acerca el monje sagrado y piensa en comérselo para conseguir la inmortalidad. Por otro lado, Wukong y su maestro llegan a un lugar desolado, pero el mono empieza a notar algo raro. Se pone a inspeccionar el lugar buscando demonios, solo para ver a un grupo de tías corriendo hacia ellos. Luego se les acerca un tío que parece salido de una serie coreana pidiendo direcciones, pero Wukong se da cuenta enseguida de que es un demonio disfrazado. Ante este escenario, Wukong le suelta un buen tortazo al extraño, obligándole a volver a su verdadera forma. Resulta que es un demonio cerdo Bye. Pero ojo, que Bye no viene solo. De las arenas surge un gigante azul, Wu Jing, que se lanza a por el rey mono. Sin embargo, el demonio no puede competir contra Wukong, que rápidamente se hace con el control de la situación. Viendo esto, Bye se transforma en su forma demoníaca, un jabalí de guerra gigantesco, y carga contra Wukong, pero se la pega contra su propio compañero. Esto enfurece más a Bye Ye, que vuelve a atacar, pero se estrella contra las paredes y se deja KO. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Wukong aprovecha y se lanza a por el gigante azul, capturándolo rápido y tirándolo al suelo. Los demonios se rinden enseguida. Resulta que estos demonios fueron enviados por la diosa de la misericordia para acompañar al monje sagrado, como Wukong. Pero el rey mono no se traga esta historia y amenaza con matarlos ahí mismo. Tang ve esto y trata de parar a Wukong, diciéndole que matar está mal. Pero sin querer, tira a los demonios montaña abajo, casi matándolos él mismo. Lo que no saben es que Bye, el demonio esqueleto, los está espiando a través de su espejo mágico y está planeando cómo capturar al maestro de Wukong. A la mañana siguiente, el grupo llega a un bosque con una niebla espesa que les impide seguir. De repente, se abre un camino delante de ellos y ven una casa aislada. Pero Wukong siente que hay energía demoníaca por todas partes. Lo que no saben es que Bye se ha disfrazado de humano y planea engañarlos con su apariencia de anciana indefensa. Entraron en la misteriosa casa y se encuentran con la anciana. Ella finge estar aterrada por los discípulos monstruosos de Tang. El monje intenta tranquilizarla, pero ella aprovecha para lanzar una ilusión poderosa que les impide ver su magia. La anciana les invita a entrar en su casa y les ofrece hospitalidad. Pero Bye solo tiene ojos para las hijas de la anciana y se ofrece a casarse con ellas. Y sale en su busca como un loco. Tang le pide a Wu Jing que siga a Bye, mientras Wukong se retuerce de la irritación que le provoca el polvo mágico en los ojos. La anciana le sugiere a Wukong que se lave los ojos en un lago cercano, pero él no quiere dejar a su maestro solo. Así que saca su bastón dorado, crea un círculo mágico alrededor de su maestro y le dice que no salga de allí. Luego, corre hacia el lago. Sin embargo, el maestro no hace caso a su discípulo y se acerca a la anciana para agradecerle su hospitalidad, sin darse cuenta de que ella está planeando atacarlo por la espalda. El rey mono, Wukong, ha llegado al bosque y ha intentado lavar sus ojos con agua, pero ninguna táctica parece devolverle la vista. Sin tener otras opciones, Wukong escupe una enorme bola de fuego que quema la magia maligna de sus ojos. Eso le permite ver a través de la ilusión del enemigo. Se precipita hacia la anciana, que resulta ser Bye, y logra hacerla caer desmayada. Sin embargo, nota rápidamente que Bye intenta huir. Wukong la persigue hacia el exterior, decidido a acabar con la malévola demonio, pero Bye logra desaparecer ante sus ojos, con la intención de emboscarlo por la espalda. Por fortuna, Wukong logra repeler el violento ataque justo a tiempo, aunque Bye cambia rápidamente su estrategia de combate. Ataca a Wukong a una velocidad vertiginosa, y luego desaparece. Wukong ve a través del truco, y regresa rápidamente a la casa. Bye ha vuelto al cuerpo de la anciana, e intenta atacarlo de inmediato. Sin embargo, Wukong la derriba, y la lanza a través de la sala. Tang, horrorizado por la violenta acción de su discípulo, observa a la anciana retorciéndose de dolor en el suelo. Wukong se acerca al demonio para dar el golpe final, pero Tang le suplica que se detenga. Wukong, sin embargo, se niega a escuchar y golpea a la mujer en la cabeza. Esto enfurece a Tang, que recita las palabras en la corona mágica, causando un dolor inmenso en Wukong. Lo que Tang no se da cuenta, es que Bye todavía está viva, observando con satisfacción cómo Wukong sufre, y se estrella una y otra vez contra las paredes, hasta que finalmente cae inconsciente. Bye regresa a su castillo después de su fallido intento de capturar al santo monje, pero está decidida a no abandonar su plan. Wukong, por su parte, se encuentra reflexionando en la cima de una montaña después de su castigo. Tang llega, y se disculpa con su discípulo por lo que ha ocurrido. Tang no quiere que Wukong mate a más personas. Cree que todas las vidas deben ser protegidas por igual en este mundo. Al día siguiente, deciden continuar su viaje, y llegan a un vasto país rodeado de montañas. Al entrar en las calles llenas de gente, notan carteles de niños desaparecidos por todas partes. Parece que Bye ha estado secuestrándolos. Llegan al castillo del rey, que les da la bienvenida con una gran fiesta. Le cuenta a Tang acerca de su lucha contra Bye, que ha estado secuestrando a sus hijos. Ruega a Tang que les ayude a matar a la malévola entidad. Lo que la gente no sabe es que Bye ya ha llegado al castillo, furiosa con el rey por difundir mentiras acerca de ella. Sin embargo, antes de que pueda terminar de hablar, es interrumpida por los soldados. Enfurecida, ataca a la gente allí presente, matándolos como si fueran insectos y demostrando sus increíbles poderes. Pero, sorpresa, no quiere hacerle daño a nuestro héroe, sino que quiere hablar. Así de simple, sin drama ni nada, solo cháchara. Se da la vuelta y sale volando, lo que deja a Wukong sin opción más que ir tras él. Ellos dos llegan a una casa algo apartada. La demonio toma un descanso, y le deja claro a Wukong que no tiene ganas de pelea. Y aquí viene lo más inesperado. La demonio quiere ayudar a nuestro protagonista a deshacerse de esa corona dorada que lleva en la cabeza. No porque le caiga especialmente bien, sino porque le da penita verlo viviendo como un mono de circo. Ella, en un acto de bondad, se ofrece para matar a Tang, el maestro de Wukong, para que finalmente pueda ser libre. Y así, como apareció, se desvanece en el cielo. Wukong vuelve con su maestro, pero decide mantener su boquita cerrada sobre la conversación con la demonio. Solo le dice a Tang que ella quiere encontrarse con él a solas. Aún más sorprendente, Tang está dispuesto a hacerlo. Quiere cambiar el corazón de la demonio, a pesar de saber que sus intenciones no son las mejores. Pero, ¡ay amigo! Las cosas no salen como esperaban. A Tang le toca un encuentro cercano con la fría mano de la demonio. Y justo cuando parece que todo está perdido, aparece otro Tang acusando al primero de ser el mono disfrazado. Todo se va al garete, y empieza una pelea con Wukong y sus amigos en el centro. Resulta que todo esto era un plan de Wukong desde el principio, y eso deja a la demonio esquelética más furiosa que nunca. Convoca a sus secuaces, y transformándose en criaturas horripilantes, devora al demonio cerdo en un solo bocado. El equipo del rey mono lucha contra las criaturas, mientras que Bajie logra escapar de la bestia que lo engulló. En medio de la batalla, Wukong se da cuenta de que su maestro ha desaparecido bajo tierra. Tang, el maestro, ha sido secuestrado y llevado a un calabozo por los hombres del rey, donde descubre que hay niños encerrados en las celdas. El rey confiesa que ha estado bebiendo la sangre de los niños para tratar de librarse de una maldición. Y lo más horrible, se da cuenta de que solo comiendo la carne del santo monje puede salvar su vida. Pero no teman, justo cuando parece que Tang va a ser el plato principal, aparece Wukong para salvar el día. Libera a los niños del calabozo, y al salir a la superficie, son recibidos como héroes. Al alba del siguiente día, el equipo de valientes aventureros decide continuar su viaje hacia el oeste, dejando atrás la ciudad que tanto les había agradecido. La gente se desborda en regalos y felicitaciones, pero él siempre alerta a Wukong, nota que algo huele mal, como si un plan estuviera en marcha. Y sí, queridos amigos, nuestro demonio esqueleto está planeando otra emboscada. Wukong, con su instinto de héroe, actúa rápido y empuja a una niña que resulta herida en el proceso. La madre, en un acto de ira, busca vengarse del santo monje, pero Wukong sabe que es la demonio disfrazada y la ataca sin vacilar. Un golpe seco y la madre cae muerta. Esta acción despierta la ira de Tang, pero Wukong no detiene su ímpetu y decide atacar a la hija de la mujer. Antes de que pueda cometer el acto, Tang pronuncia palabras mágicas que detienen a Wukong en seco y lo dejan sufriendo en el suelo. Pero nuestro rey mono no es alguien que se rinda fácilmente. Con un esfuerzo sobrehumano, se levanta y ataca al niño. Este acto fue la gota que derramó el vaso para Tang, quien le pide a Wukong que se vaya y no regrese nunca. Wukong, con el corazón roto, muestra su respeto y sale volando hacia el cielo, dejando a Tang llorando en el suelo. La situación se complica aún más cuando el demonio esqueleto, aprovechando la confusión, secuestra a Tang y se lo lleva lejos. Ba Jie y Wu Jing, dándose cuenta de que sin Wukong no tienen ninguna posibilidad, deciden IR por caminos separados. Ba Jie a buscar a Wukong y Wu Jing a infiltrarse en el castillo enemigo. Pero las cosas no son tan simples como parecen. Cuando Ba Jie llega a las montañas, se da cuenta de que Wukong no ha regresado. Mientras tanto, Wu Jing, en su intento de infiltración, se encuentra con un ejército de esqueletos que le bloquean el paso. Justo cuando parece que Wu Jing está en problemas, Ba Jie aparece usando la armadura de Wukong y se une a la lucha. Wukong, en su soledad, reflexiona sobre su relación con Tang y su decisión de dejar todo atrás. Pero la diosa de la misericordia aparece y le dice que su viaje no ha terminado. Le revela que Tang ha sido capturado y que él es el único con el poder suficiente para salvarlo. Mientras tanto, en el castillo, el demonio esqueleto comienza a drenar la energía vital de Tang. Ba Jie y Wu Jing luchan fuera del castillo cuando de repente, todas sus armaduras son succionadas hacia el cielo. Con la decisión de unirse a la batalla, las armaduras vuelan hacia Wukong, aumentando enormemente su poder. Su fuerza, ahora sin paralelo, le permite aniquilar al ejército de esqueletos con un solo lanzamiento de su arma, dejándolos en nada más que polvo. Pronto, siente la presencia de su maestro en el castillo y se apresura a él. Sin embargo, el demonio esqueleto se enfurece y se lanza hacia Wukong, impactándolo directamente y mandándolo a volar hasta las montañas. Pero Wukong es un luchador tenaz, se recupera al instante y tras una serie de movimientos acrobáticos, logra dar un fuerte golpe al demonio, derribándola. Wukong aprovecha la oportunidad y se apresura a rescatar a su maestro, pero el demonio, en un acto desesperado, huesa todo su poder para transformarse en un monstruoso esqueleto gigante. Los demás intentan luchar contra el enorme enemigo, pero son derribados rápidamente. El rey mono también es capturado y tragado por la enorme criatura. Aunque logra escapar por un momento, el demonio recupera rápidamente a su maestro, dejándolo a merced del gigante esqueleto. Con su maestro capturado y sin otras opciones, Wukong se lanza al ataque. Aunque logra defenderse de los ataques mortales de la criatura, finalmente recibe un golpe que lo deja al borde de la muerte. Sin embargo, Wukong logra contraatacar y golpea a la criatura directamente en la cabeza, aunque parece que el enemigo se recupera rápidamente de los daños. Sin darle tiempo de recuperarse, Wukong logra arrancar el brazo del monstruo, causándole un tremendo dolor. El demonio intenta regenerarse, pero Wukong, utilizando su bastón dorado, se divide en numerosos clones que rodean al oponente. Pronto, los monos cargan hacia adelante y rompen el cuerpo del enemigo, causando que todo se desmorone. El demonio esqueleto cae, comenzando a quemarse por la pérdida de sus poderes, pero Tang no puede permitir que muera de esta forma y decide absorberla dentro de su cuerpo para salvar su alma. Wukong ve esto y atrapa a su maestro antes de que caiga, pero se da cuenta de que el monje también está muriendo lentamente. Con tristeza, ven cómo su maestro se convierte en una escultura de piedra frente a sus ojos, mientras Tang purifica el alma del demonio esqueleto y la envía al más allá, sacrificándose en el proceso. Pero a pesar de esta pérdida devastadora, Wukong se niega a abandonar la misión de Tang y planea llevar la estatua de su maestro hacia el oeste. Lo que no saben es que la diosa de la misericordia ha estado observando todo este tiempo y usa su magia para devolverle la vida al monje en la espalda de Wukong. Así, continúan su viaje para recuperar las escrituras sagradas, llevando consigo el espíritu inquebrantable de su maestro. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!